youtuberos acá tenemos un vídeo común y corriente y a este mismo vídeo le hemos agregado una música usando Camtasia 8 para poner este vídeo y la música dentro del programa pulsamos sobre la pestaña importar media destacamos el vídeo y la música damos un clic en abrir y aparecen en esta ventana pulsamos sobre el vídeo y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal echamos a andar el vídeo y vemos que corre bien y volvemos a detener el vídeo pulsamos sobre el audio y lo ponemos sobre la segunda línea de tiempo como este audio es más largo que el vídeo la parte sobrante de esta música la vamos a borrar el cursor lo ponemos donde termina el vídeo pulsamos sobre la pestaña dividir y la música se ha partido en dos teniendo destacada la parte sobrante de la música pulsamos sobre la tecla suprimir y el audio sobrante ha desaparecido el cursor lo ponemos al inicio del vídeo echamos a andar el vídeo que ahora se escucha una música sobre él vemos a detener el vídeo para guardar el vídeo damos un clic sobre la pestaña producir y compartir nuevamente producir y compartir aparece custom producción setting y damos un clic en siguiente destacamos el formato window media vídeo que es el más conocido de todos pulsamos en siguiente 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 en la pestaña nombre ponemos mi primer vídeo editado desde esta pestaña y configurado cantasia para que el vídeo terminado se guarde y aparezca en el escritorio y damos un clic en finalizar después de un par de minutos el vídeo editado aparece será en esta carpeta e inmediatamente el vídeo se muestra en la pantalla de su ordenador como usted puede ver es muy fácil ver los vídeos con cantasia 8 o más si usted sigue paso a paso este tutorial pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo agregar o poner un marco sobre un vídeo y este link para aprender cómo se hace para grabar la pantalla del ordenador y este link para aprender cómo cortar y pegar audio con cantasia 8 y este link para aprender cómo se hace para reducir un vídeo sin que pierda calidad